Música Está de luto la mafia porque el señor se marchó Así lo dijo la alarma, la radio y televisión Y hasta mostraron la caja y que adentro estaba yo Música Unos dicen que estoy muerto, otros dicen que tal vez Pero de tonto me muero, hoy que está el mundo a mis pies Voy a seguir por los cielos y seguiré siendo el rey Manejo muchos millones en los cinco continentes Con todas mis inversiones muevo millares de gentes Aquí no existen errores y el que los hace se muere Música Subir no tiene trabajo, el trabajo es sostenerse He visto darse porrazos a esos que dicen ser jefes Por andar haciendo teatro, jugándola de valientes Música A todo lo que les digo, no crean que estoy presumiendo Muchos hemos conseguido morir y seguir viviendo El mundo es para los vivos, ni modo que esto sea un cuento Música Manejo muchos millones en los cinco continentes Con todas mis inversiones muevo millares de gentes Que sigan llevando flores, esos que creen en mi muerte Música 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 Música